Combate Algo que sorprendió a todo el staff de Combate la nueva generación Fue el anuncio de Kimberly Flores del equipo naranja Pero mejor les dejamos para que ella misma haga el anuncio Pues sí, quiero decirle a mis seguidores, a todo el público A producción que me voy Renuncio a mi puesto como combatiente Creo que mi hijo me necesita, necesito dedicarle más tiempo Está en una etapa que me estoy perdiendo ciertas cosas de él Entonces necesito estar con él al máximo Estoy muy agradecida con Combate Porque aquí vine a romper miedos, vine a aprender mucho Vine a ser otra Kimberly Y vine a dejarlo todo por ustedes De verdad los quiero muchísimo Gracias por su apoyo Para la gente que siempre estuvo ahí enviando mensajitos de apoyo Para todos los de producción que siempre estuvieron apoyándome Para mis compañeros de trabajo Y siempre voy a estar ahí apoyando a mi equipo naranja Y de verdad gracias por todo su amor Por todo su apoyo Los amo Y siempre, siempre voy a estar ahí al pendiente De todos los de acá De esta cuenta, la producción de Combate Te desea éxitos en tus planes profesionales Y en tu vida personal